Dicen que por las noches no más se le iba a puro llorar Dicen que no dormía no más se le iba a puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucoco Cucurrucoco Cántala Cucurrucoco Cucurrucoco No llores Cucurrucoco 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 Gracias.